Samuel Joaquín Flores Apóstol de Jesucristo San Antonio, Texas a 23 de abril del 2011 A los obreros locales y feligresía en México y en la Iglesia Universal Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sean en vuestros corazones Llego a Dios os colme de bendiciones y sabiduría y derrame sobre vosotros y vuestras familias un cúmulo de dones y que vuestro ejemplo provoque a las generaciones venideras a continuar con esta noble misión como os amo y pido continuamente que Dios os haga luminares en el mundo vuestro en Cristo Samuel Joaquín Flores Apóstol de Jesucristo sea para la honra y la gloria del Señor siempre dice el varón de Dios han reavivado la esperanza de mi corazón han revivado la esperanza de mi corazón cual es la esperanza que existe hoy en día en el corazón del apóstol de Jesucristo que el evangelio que el evangelio sea que cosa hasta donde y los pocos obreros locales dicen se acuerdan los hermanos que a veces les hemos dicho hermanos que salen a la obra nuestro trabajo en el Señor no es no es en vano yo creo que aquí tienen una recompensa hermanos que salen a la obra mira hermanas aquí está a quien va dirigida esta carta a los obreros locales y quienes son los obreros locales los hermanos que salen a la obra Dios bendiga a la iglesia de escondido para que todos tengamos un mismo que un mismo sentir aleluya sea el nombre del Señor que sentir debe haber en nosotros el mismo sentir que hay en el apóstol de Jesucristo la misma esperanza cuál es su esperanza lo decíamos de inundar todo el mundo de este hermoso evangelio aleluya sea el nombre del Señor de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo